bienvenidos a mario first para este nuevo vídeo vamos a pasar música de un celular con android o un teléfono con android no importa qué versión y qué teléfono simplemente importa que tengas android y lo vamos a pasar a una memoria usb no importa qué capacidad tenga la memoria siempre y las canciones que necesitamos primero el teléfono necesitamos la memoria usb asegúrate que esté en buen estado y por último necesitamos un adaptador otg parecido a éste asegúrate que el adaptador otg sea usb tipo c o tipo b dependiendo de la entrada de tu teléfono si tu teléfono tiene la entrada de las antiguas de las que son panchitas de un lado lisas de un lado y curvitas del otro es usb tipo b o micro usb las más nuevas como ésta son usb tipo c recuerda se llama otg tipo c o tipo b estos los puedes conseguir en amazon mercadolibre linio no sé en tiendas de tecnología de tu ciudad listo todo depende de donde lo quieras conseguir de todas maneras te voy a dejar un enlace de amazon para que veas el precio y si te decides comprarlo por allí la otra opción es pasarlo de un celular la música del celular pasar la memoria a través de un computador si tienes un computador con el cable de carga del celular se pasa mucho más sencillo que con este adaptador ya que esto necesitas una pequeña inversión la verdad no es muy caro es válido si no tienes un computador a la mano si tienes un computador a la mano no necesitas gastar nada con el cable del teléfono lo puedes hacer en el primer paso conectamos al teléfono el adaptador otg y luego conectamos al adaptador la memoria usb que tengamos una vez conectada la pantalla del teléfono pues se puede encender y aquí te pedirá permisos si te pide un permiso aceptarlos no hay problema puedes aceptar los permisos de todas maneras en la parte superior te debe indicar que hay un dispositivo conectado y aquí dice que hay una usb conectada entonces desde el teléfono lo que yo te recomiendo es descargar un explorador de archivo casi todos los teléfonos o todos los teléfonos traen un explorador de archivo de fábrica o por defecto pero no lo voy a explicar desde el explorador de archivo que tienes en tu teléfono ya que todos los teléfonos no tienen el mismo explorador de archivo por ejemplo el explorador de archivo de samsung es totalmente diferente al de xiaomi y el proceso puede cambiar así que voy a explicarlo de manera diferente por ejemplo este es el explorador de archivo de samsung pero no lo voy a explicar por allí porque le explicaría a los de samsung y los de xiaomi tendrían confusiones así que vamos a descargar un explorador de archivo universal que se encuentra en la play store ingresamos en la play store escribimos cx explorador de archivos lo tengo aquí de primero una vez que lo instales lo abrimos aceptas todos los permisos él te va a pedir permiso de mirar el contenido multimedia y demás acepta todo la verdad es confiable yo siempre lo he usado de toda la vida he hecho varios tutoriales con esta aplicación y me va de maravillas una vez hayas conectado la memoria y aceptado todos los permisos se va a aparecer esta ventana en cx explorer de archivos debes ir a la pestaña local y vas a encontrar la memoria usb conectada en mi caso se llama es de usb ese es el nombre que yo le tengo pues si tu memoria usb tiene otro nombre aquí va a aparecer este es el icono o el logo de la memoria usb lo primero que vamos a hacer es ir almacenamiento en almacenamiento vamos a la carpeta donde tienes la música pues ya tú debes saber en qué carpeta tendrás la música por lo general o lo tendrás en la carpeta downloads de descargas o en la carpeta snap tube si descargas si descargas la música de allí o en la carpeta donde regularmente descargas la música en mi caso yo tengo la música en una carpeta que se llama music aquí la tengo música presionó allí mantienes presionado o presionas en la casilla de la derecha luego presionas en la opción que dice copiar viste copiar abajo y le presionó aquí y luego en la opción copiar abajo a la izquierda una vez copiada te debe aparecer así a la izquierda a cancelar y a la derecha a pegar ahora vamos a regresar a esta ventana donde estábamos anteriormente y nos vamos a la al icono del usb el que le mostré anteriormente el icono del usb ingresamos allí aquí nos va a pedir permisos nuevamente vamos a presionar en aceptar esto me aparece esta ventana aquí me dice justo abajo permitir el acceso al usb y luego presionamos nuevamente en permitir ya podemos copiar pegar todos los archivos música lo que quieras hasta imágenes vídeos lo que quieras puedes pegarlo en la memoria con este proceso y viceversa sacarlo de la memoria y pegarlo en el dispositivo o en el teléfono entonces vamos a ingresar a una carpeta o la pegamos simplemente allí la carpeta de la música voy a simplemente pegar ahí la carpeta de la música se está pasando de la música en el almacenamiento principal a la memoria usb en la carpeta música esperemos a que termine el proceso una vez terminado el proceso ya aparecerá en la usb la carpeta de música así que procedemos a abrirla y encontramos todas las canciones una cosa más si por casualidad no te reproduce las canciones en el teléfono hay aplicaciones de reproductores de música en la play store en caso que quieras pasar la música de la memoria al teléfono pero la estamos pasando en este caso a la memoria usb para reproducirlas en un equipo de sonidos en el televisor en lo que quieras te recomiendo que antes que copies la música verifiques que la memoria está bien y si la copias y no te funciona en el dispositivo que lo vayas a utilizar asegúrate de probar con otra memoria a ver si es que tal vez la memoria esté mala ya hemos finalizado con el primer proceso de copiar la música del teléfono a la memoria usb ahora vamos con el segundo proceso o el segundo método ya no vamos a utilizar ninguno de estos dos dispositivos en el segundo método lo que vamos a utilizar es el teléfono el cargador de tu teléfono y un computador del cargador solamente vamos a utilizar el cable como es lógico y el cable lo vamos a conectar en el computador en un puerto usb así que voy conectándolo al puerto usb y al teléfono listo aquí lo he conectado en el teléfono ahora en el computador me ha aparecido esta pequeña ventana y en el teléfono tengo que permitir siempre o si estás desde tu computadora personal puedes seleccionar permitir siempre desde esta computadora si no estás desde tu computadora personal no lo permitas y vamos a presionar en permitir nuevamente permitir permitir acceso a los datos del teléfono y listo ya podemos cuando te salga aquí la marca de tu teléfono ya podemos ingresar a los archivos del teléfono desde la computadora así que vamos a abrir la carpeta una carpeta y vamos a este equipo en este equipo te debe aparecer la marca de tu teléfono si ya has aceptado los permisos en tu teléfono te debe aparecer aquí ingresamos ingresamos nuevamente y aquí aparecen todas las carpetas del teléfono como dije anteriormente mi música la música que yo tengo en el teléfono la tengo en la carpeta music y en música ahora teniendo esto aquí yo la puedo copiar de aquí y pegarla en otra carpeta voy a sacarla de aquí y la voy a pegar en otra carpeta la voy a pegar acá en el computador en otra carpeta del computador y asegúrate de no mover el cable del teléfono ni el teléfono mientras es este proceso ya que me acabo de pasar moví el teléfono lo iba a poner en el escritorio y se desconectó el cable justo cuando estaba copiando la música así que asegúrate de no tocarlo no tocar nada para que no pase ese problema que me pasó a mí ahora tengo que ingresar nuevamente listo voy a poner el teléfono acá para no tocarlo y voy a ingresar nuevamente donde estaba la música presionó clic derecho copiar en este equipo voy a buscar la carpeta de música esta es la que se estaba copiando que se copió mal la voy a borrar y voy a pegar listo ya se han copiado las canciones en el equipo ahora voy a utilizar la memoria usb y la voy a conectar en el computador listo una vez conectada en este equipo vemos el nombre de la memoria usb que es el mismo nombre es de usb esta es mi memoria voy a música copio clic derecho copiar voy a este equipo y voy a la usb que por lo general tiene otro icono y voy a pegarla dentro de música la voy a pegar aquí listo ahí está pegando la música que anteriormente estaba en el teléfono y ahora la estoy pegando en la memoria usb de estos dos métodos es la única forma de pasar música de un celular android o un teléfono android a una memoria usb ya sea desde un adaptador otg o a través de un computador del mismo modo puedes pasar música de la memoria al teléfono y del teléfono a la memoria es así de sencillo esto puede demorar dependiendo de las canciones o de la cantidad de canciones que tengas espero te haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima hasta luego todo 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 todo